Sigue bailando, sigue usando el ritmo para ti, que te amamos con él Para que todos disfruten, se dan una vez, se dan una vez, se dan una vez, se dan una vez Se dan una vez, se dan una vez, se dan una vez, se dan una vez Marca de la dice, el disco! Se dan una vez, 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 se dan una vez Sigue bailando, sigue vigilante y le voy a mantener su sencilla ¡Ey, todo va a regarse! ¡Oye! ¡Páreme! ¡Que no te quede tu retao! ¡Elito para que te unanmo! ¡Eres en tus caras, que buscárame! ¡Eres en tus estrellas! ¡Eres en tus estrellas! ¡Eres en tus caras! ¡Oye! 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 ¡Gáreme! ¡Mi moneda se envía! ¡Que no te quede tu retao! ¡Gáreme! ¡Eres en tus estrellas! ¡Eres en tus estrellas! ¡Gáreme! ¡Gáreme! ¡Por eso no voy a olvidar! ¡Gáreme! ¡Eres en tus estrellas! ¡No voy a olvidar! ¡Muy en tus estrellas! ¡Gáreme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!